La estudiante Indira Silva del Centro Educativo Zapayal se alzó con el triunfo de la final regional de la provincia de Darién. Del 9 al 27 de septiembre, la organización del concurso nacional de oratoria MEDUCA Cable & Guarles Panamá Caja de Ahorros 2013 realizará las finales regionales para escoger a los 11 estudiantes representantes que se disputarán el máximo galardón en la gran final a realizarse el 17 de noviembre en la Arena Roberto Durán a partir de las 7 de la noche en una gran cadena de radio, televisión e internet.